Hoy quiero compartirte una técnica que me sirvió para cambiar y transformar mi vida por completo, que aprendí de Connie Méndez y que realmente funciona. Próbala por un día solamente y vas a ver cómo cambia tu vida por completo. La abundancia va a llegar. Va a llegar tan rápido que vas a pensar que es magia, no lo vas a poder creer, pero realmente funciona, te sirve para tomar dimensión, para tomar escala de la enorme abundancia que se puede tener una persona. Por eso, la gran enseñanza de Connie Méndez era la metafísica. Ella le explicaba metafísica a sus alumnos y yo también pude aprender de ella gracias a empezar a aplicar todos los principios que ella enseñaba. Ella decía, como está escrito en la tabla esmeralda, como es arriba es abajo, como es dentro es fuera, como es en tu mente es en la materia. Entonces, según tus pensamientos emitís una vibración, es lo que decía Connie. Según lo que pensamos, emitimos esa vibración al universo y la vemos manifestada. Ahora bien, ¿dónde más salía esto? En la Biblia. Ella aprendió del mismísimo Jesús. Jesús decía, todo lo que pidas en oración, cree que ya lo has recibido y lo recibirás. Es así como funciona. Creo que ya lo tengo, entonces lo tengo. Primero en la mente y después lo veo en la materia. Primero en mi mente, primero en mi mundo interno, luego en el mundo externo, en el mundo material. Es así como funciona la metafísica. Y hoy lo que quiero hablarte es del poder de la gratitud. El enorme poder que tiene la gratitud es la palabra más importante que existe. La palabra gracias. Justamente, en cualquier momento en el que te sientas mal, que te sientas flojo o floja, bloqueado o bloqueada, en esos momentos en los que no te sale nada, es cuando funciona esta técnica. Porque justamente la gratitud cambia tu vibración. Y cuando cambiamos la vibración, cambia lo que emitimos al universo y por ende cambia todo lo que atraemos. Al pensar distinto, emitimos una frecuencia distinta y atraemos cosas distintas. El problema es que muchas veces cuando nos suceden las cosas malas, seguimos pensando en ello. Seguimos enfocándonos en esas cosas y seguimos atrayendo más de eso. Por el contrario, lo que hay que poder hacer es enfocarse en lo que uno ya tiene. Por eso, la técnica consiste en lo siguiente. Cada vez que te sientas mal, cada vez que te encuentres bloqueado o bloqueada, cada vez que estás en una situación que no querés para tu vida, cada vez que estás mal, que no podés salir adelante, que no te sale una, que no pegás una como se dice, en ese momento tenés que tomar papel, una lapicera y escribir 10 cosas por las que estés agradecido. 10 cosas. Tomándote tu tiempo. No importa si son cosas grandes o si son cosas chicas. Pero necesitas posarte un tiempo para la gratitud. Puede ser por tu auto, puede ser por tu casa. Si no tenés nada de esto, puede ser por tu pareja. Puede ser por tu ropa que ya has puesta. O simplemente por un día más de vida. Por el aire que estás respirando. Por estar viviendo este nuevo día. Por estar disfrutándolo. Y luego, una vez que hiciste este ejercicio, es crucial que hagas este paso. El paso siguiente. Que es enviar amor a tres personas que te hayan dañado. Y esto es un ejercicio muy, muy complejo. Porque cuando alguien nos daña, sentimos bronca, ira, rencor, frustración. No la queremos perdonar. No queremos dejarlo atrás. Pero necesitas poder enviarle amor a esas personas. El mismo Jesús decía, nunca se vayan a dormir sin haber perdonado a sus hermanos. El cambio en tu vida, la liberación, comienza cuando podés perdonar. Comienza cuando podés sentir relajación, sentir paz respecto a aquellas personas que te hirieron. Yo sé que es complicado, pero poneme en los comentarios si te comprometes a hacer esta técnica de dos pasos. La gratitud y el perdón. Pónemelo en los comentarios si te comprometes a hacerla. Porque tu vida va a despegar. Va a mejorar y va a cambiar. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar un like. Y mirar este video que te dejo en pantalla con más principios y técnicas de la ley de la atracción. ¡Gracias!